Continuamos y es el momento de hablar de glamour, de elegancia, de moda, porque empieza un 2020 y vamos a hacerlo de una manera estética y siempre en consonancia con las nuevas tendencias que haya en esta ocasión para los trajes de hombres, porque los hombres también se tienen que vestir, también tienen que poder lucir unos buenos trajes y claro, hablando de todo esto, pues no teníamos a nadie mejor que a nuestro queridísimo Jordi Acevedo, bienvenido. Gracias. Seguro que hay gente mejor, no lo sé, pero yo creo que tanto como tú no. ¿Sabes? Muchas gracias, qué cute. No es porque nos pilles cerca a nivel geográfico, es porque yo creo de verdad que tú sabes muchísimo. Me encanta venir aquí, siempre me llevas entre algodones. Pues como debe ser, encima para que empieces el año con esa sonrisa y siempre todo de lo que vamos a hablar siempre lo hacemos con nuestro tono, un tanto dinámico, divertido, porque a veces hablamos de trajes y parece que es algo muy sobrio, muy serio, pero no tiene por qué ser así. Y bueno, podemos incluir y saber lo que nos depara las tendencias sin tener que darle una connotación demasiado seria. Exacto, porque aquí hay una realidad que no siempre abordamos y es que hay muchos hombres que no se saben vestir bien. Exacto. ¿Esto está pasando? Sí, 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 es que hay hombres que siguen con las tendencias del 2005. ¿Que creen que van elegantes? Sí, pero no, no van adecuados. A ver, elegantes, pues dentro de su... A ver, el estilo clásico pues siempre guarda ese toque un poco elegante, pero no van adecuados. O sea, con esas perneras tan anchas y demás de los 2000, bueno, aunque llegará dentro de dos años, yo creo que volveremos a tener esos trajes y demás que no favorecen demasiado al cuerpo masculino, pero bueno, ya sabemos que la masculinidad siempre es como demasiado frágil, ¿no? Es súper, claro. Y necesitan siempre volver a su canon preestablecido. Hay que tener cuidado con estos temas y como bien dices, la forma de los trajes es algo súper importante. Aparte de la combinación de prendas, yo creo que es básica la forma que tenga el traje y no siempre o casi nunca se le presta atención. No, además, como ya hemos comentado varias veces, o sea, lo bueno que tenemos ahora en las tendencias es que antes, en el siglo XX, era como que había una tendencia y había que seguirla. No había más, no encontrabas más variedad. Ahora tenemos que puedes ir dentro de tu cuerpo lo que mejor fitting te haga, lo que mejor te quede, lo que más se adapte, pues lo puedes adaptar. Entonces puedes llevar unas tendencias de un traje de los años 70 que te va a quedar bien según tu estética y tu tipo de morfología corporal. Hoy vamos a hablar exclusivamente de trajes porque hay otras prendas masculinas que se merecerían un análisis, del tipo los jerseys. Esto yo te lo digo ya para próximas ideas. Está pasando algo con los jerseys que yo no entiendo. Que se llevan mucho. Los cuellos de los jerseys, por favor, que es que hay cuellos terroríficos, con unas dobleces, unos volúmenes. Que yo no puedo, con botones, con el botón de trenca. Uy, 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 no, 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 no. Es una cosa que se me están poniendo los pelos como escarpias y hay hombres que se creen que van elegantes así. No, 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 eso se tendría que haber quedado en el 2014. Claro, los cuellos, cuando más así llevan. Sí, sí, no sé por qué hay gente que cinco años después se sigue empeñando en ponerse esos jerseys. Pero qué horror, es que son un espanto. Estos que llevan el cuello así tipo chimenea con el botón ese. No, no. Terrorífico. Y luego, otra de mis bestias negras en cuanto a moda femenina masculina es el cuello mao. Yo odio el cuello mao en las capisadas. Lo hemos hablado varias veces. Entonces, esto se merece un análisis. Pero hoy vamos a hablar de trajes. Eso ya en verano. Vale. Hoy en trajes. ¿Por qué? Porque hace poquito, hace una semanita o así, ha sido la Piti Uomo en la edición 97. No en Alicante ni en la Comarca de Alacantí. No, es en Florencia. Bueno, pues está acertada aquí. Más o menos. Si no me equivoco, creo que es en Florencia. Aquí está la Florida. ¿En Florencia o Milán? Total, en Italia. Venga, va. Es una feria pues de tejidos y demás, pero en la que se aprovecha pues para ver el street te style y hacia dónde van encaminadas las tendencias para este 2020. 2020. Y aquí tenemos al influencer español Raúl Vidal que combina muy bien y ha sabido llevar muy bien las tendencias que vamos a ver. En especial, pues ha creado texturas en sus estilismos. ¿Cómo lo ha conseguido? Pues con la americana, con los abrigos. Ahí estamos viendo una americana de pana y justo lo que estabas comentando. Bueno, suele combinar sus estilismos con jerseys de cuello alto, lo cual pues... Es tendencia ahora, no hay hombre que no lleve esto, eh. Justo. Y además, pues te aporta una comodidad, ¿no? Porque es como que ya no tienes que pensar en nada más, te pones un cuello alto siempre que te quede bien y te estilice. Efectivamente. No a todo el mundo le queda bien el cuello vuelto, que esto lo hemos hablado mucho. Aunque algo se ponga de moda, chico, si a ti no te queda bien, no te empeñes en poner el pelo con calzador tampoco. Quizás si no te queda tan bien el cuello vuelto, puedes probar con un cuello Perkins que no es tan largo y entonces no te acorta tanto el cuello. Para saber si te va a quedar bien un cuello vuelto o un cuello chimenea, te tienes que mirar al espejo y tienes que ver si tienes suficiente cuello. O sea, tú te lo mides como Cayetana Álvarez de Toledo, que tiene un cuello larguísimo, tú te dices, a ver, ¿cuánto me mide el cuello? Claro, o puedes mirar si tienes doble mentón, pues... El doble mentón me encanta porque es una manera muy cute de llamar a la papada. Total. Es muy elegante. Si tienes doble mentón, es hora de dejar de ponerte el cuello vuelto. El cuello vuelto, ¿no? Pero bueno, hay chicos que les queda estupendo como a Raúl. Y bueno, pues también estábamos... Sí, hombre, le queda estupendamente. Esto me parece que ya volvemos a la tiranía de la delgadez. Que esto ya pasó con los pitillos. ¿Qué parece? Que si eres un hombre entrado en carnes o una mujer, pues claro, los pitillos no son para ti, pero tú quieres ser moderno también. Pero hay que saber llevarlo. Yo llevo cuello vuelto, pero yo sé llevarlo. Entonces siempre hay una prenda que te va a hacer un buen fitting, pero la cosa es saber encontrarla, no puedes irte de compras y coger lo primero que pide. Entonces pues vas a ir hecho un cuadro siempre. Muy bien. Estábamos viendo a este chico, influencer, que yo no conocía, por cierto. Pero bueno, es que yo tampoco conozco a muchos. Me encanta que no tema a la americana de pana, que tú sabes que nos retrotrae a una época de España donde fue el boom socialista, esa chaqueta de pana con coderas, pero creo que ha vuelto totalmente desideologizada, ¿no? Ya no hace falta ser socialista. Es que es una manera de crear. No hace falta ser socialista. No, es una manera de crear textura en el estilismo. Entonces viene muy bien porque estás aportando algo de información en el estilismo, ¿no? Al fin y al cabo, va como en un color block, combinado con un look monocromático y es una manera de salir un poco de ahí, ¿no? De no hacer tan plano el estilismo, de acercarte más a la moda y demás. Y no olvidemos que lleva como una bolsa con la merienda. Sí, bueno, a ver. La bolsa de tela que te daban que podías llevar un botadillo. Un bolsito de mano. Ah, vale, es mucho más glamuroso el bolso de mano. Un portafolios, ¿no? Pues si vas para la oficina, pues un portafolios. O vas a presentar un proyecto tuyo allí a tu... Sí. Bueno, puesto donde sea. Pues también vemos que se le da como mucha importancia a los abrigos, los abrigos que llegan hasta la pantorrilla, sí. Pues con diversos estampados y tejidos como en lana y demás, o sea, de paño, ¿sabes? La importancia se le da a partir de esta temporada al abrigo. Aquí estamos viendo un trench coat. Sí, una gabardina en azul, un azul eléctrico, un azul Klein, que funciona muy bien con una camisa y con tu traje, claro. Claro, porque estamos hablando de trajes, que nadie se olvide. Justo. Debajo lleva un traje. Sí. Ay, mira, mira. Bueno, pues aquí estamos viendo ya, pues como te estaba comentando, los abrigos, ¿no? Largos hasta la pantorrilla. Y empezamos a ver estampados. El estampado de cuadro en todas sus formas se va a ver en los trajes. Y además, algo muy importante es que se llevan los trajes que son pues en tonos más neutros. Ah, vale. Para poder combinar mejor. Pero que este hombre, el que ha salido antes, el que llevaba... La bufanda amarilla. La bufanda amarilla. No sabes si es como un icono de moda o tu homeless de confianza, ¿eh? Un homeless de tu barrio. Sí, es que hay como una línea así. Hay una de esas líneas como Lenny Kravitz. Total. Que tú sabes que le gustan mucho las maxibufandas estas. ¿Ves? Este señor... Pero no debe... Tú no sabes si tiene estilo o tiene una grave adicción y vive en la calle. Bueno, es una manera de crear textura, no en el estilismo. No es incompatible tampoco. Bueno, más trajes. Pero también, a ver, es una manera de, pues ya te digo, de crear textura y de divertirse, ¿no? Porque al fin y al cabo puede ser un hombre elegante. Puede ser un hombre elegante y acabar divirtiéndote. Un hombre que se viste por los pies, como se decía antes. Exactamente. La verdad es que estamos viendo estilos muy diversos, ¿eh? Ajá. Hemos visto un señor que antes que llevaba su traje con una chaqueta como de aviador, testa de borrego. Sí, sí. Y con raya diplomática, ¿no? Pues aquí estamos viendo un poco de referencia tipo Peaky Blinders, ¿no? Te lo iba a decir. Es como la serie esta. Con la boina y demás, pues, oye, son tres piezas que siempre nos viene bien, ¿no? Para, pues, eventos más formales y demás que requieran de etiqueta. Pues sabemos ya que tenemos que adentrarnos en el mundo de los trajes neutros. ¿Vale? ¿Vale? Sí, colores así como, pues, eso, neutros. Sí, dejar ya los colores que eran, pues, aunque también vemos algunas tendencias que siguen ahí viviendo, ¿no? Pero dejar ya los colores que son rojos, azul, cielo y demás, pues, dejarlos un poquito apartados y ir ya más encaminados hacia las tendencias de los 90, como son los colores neutros. Ahí vemos una raya diplomática. También vemos que en cuanto a las formas, las americanas se extienden hasta debajo del muslo y las perneras se ensanchan creando una figura, pues, de cigarrillo, ¿no? En plan de... ¿Cigarrillo electrónico o...? ¿O el clásico? El clásico, el clásico de siempre. Vale. Se crea un straight fit, ¿no? Que se diría, pues, una pernera, pues, ancha, pero no llega a ser el pitillo o el carrot fit, que es más ancha en la cintura y más estrechita a medida que se va acercando al tobillo. Vale. Estoy viendo en una imagen la cadenita en el chaleco, ¿sí o no? Bueno, le da un toque, ¿no? Es macarra, esto es como todo. Si se lo pone Brad Pitt igual le queda bien, si se lo pone tu primo, el de Castellón, igual queda como un mamarracho. Es que esto hay que decirlo también, la percha hace mucho. Bueno, pero eso es por el relojito, ¿no? De mano. Sí, claro. No es por la cadena de perro, ¿no? Que lleva... No, claro, no la lleva la cadena. Que llevan estos urbanitas. Claro, es como el reloj del conejo de Alicia. Justo, justo. ¿Sabes qué pasa? Que es una cosa muy actual, por otra parte. Totalmente. Es muy fácil saber por dónde van a ir las tendencias. Ah, sí. Sí, porque ves una serie de televisión y ya sabes, si tiene éxito, ya sabes por dónde vamos a ir, ¿no? Y bueno, pues... Pero es que esto es un poco Mad Men también. ¿Te acuerdas de la serie Mad Men? Que a mí me encantaba. No la he visto. Bueno, pues la tienes que ver porque es una maravilla. Pues me recuerda también un poco a eso. Sí. ¿Sabes? Este estilo así como... Que es un poco años 50. Sí, sí. Años 50, bueno, pues vemos algunos resquicios, ¿no? De años 20 y 30 que venimos viendo desde hace ya varias temporadas. Pero ahora nos vamos acercando más desde los 60, 70 y luego en cuanto a líneas y formas a los 90. Pero, fíjate, en los trajes, bueno, es que hemos visto varias combinaciones, pero... Sí. ¿El chaleco es imprescindible? No, o sea, el tres piezas, que sería americana, chaleco y pantalón, pues es según, depende del evento y de la etiqueta que requiera, ¿no? Para ir un día a la oficina, pues puedes ir probando con un traje de dos piezas, no es necesario un tres piezas. De hecho, yo creo que lo vería ya incluso un poco fuera de lugar. Vale. No lo vería demasiado formal como para ir a la oficina, pero bueno, también es ir jugando. Puedes probar a ponerte un cuello vuelto con un chaleco y tus pantalones de traje y puedes ir divino. Pero es ir probando un poco a ver cómo te sientes más cómodo, pero quizá un tres piezas lo veo demasiado formal para ir a la oficina. Vale, porque estamos hablando de trajes que puedes llevar en tu vida diaria. Bueno, en tu vida diaria... ¿Rollo más casual? Claro, no de si te invitan a una comunión, por ejemplo. Total. O sí, también. A ver, según, sí. Porque a veces te invitan a una comunión y vas... Estamos hablando más del street style, más lo que se ve para ir a la oficina, más a diario, más casual, pero bueno, siempre puedes adaptarlo tú a eventos, que no sean tan formales, que no requieran de tanto protocolo. Hemos visto un señor que llevaba un abrigo como en tonos azules y naranjas, muy llamativos, que no sé exactamente por qué lo has puesto en tu selección. Porque ahora mismo, como los trajes son tan neutros, lo que se busca es dar como más protagonismo a tus estilismos, pues con ciertas prendas especiales, como son los abrigos, que pueden ser de estampados, coloreados y demás, dejando, pues, a un lado, pues, la... O sea, discreto no va. No, no, discreto no. De hecho, pues, se puede generar textura también con los abrigos, con una lana o algo así, y estampados, pues, coloreados y demás. Como, por ejemplo, el que llevo yo hoy. Te lo iba a decir ahora mismo. Digo, tú eres un ejemplo de lo que estás diciendo. Totalmente, me he puesto la tendencia en mí. Pero, más que abrigo, yo lo veo como una rebeca así grande. Sí, sería como un batín de hombre en lana. Entonces, que lo sacamos de casa y lo incorporamos a la calle. Y ahora, por cierto, ahora que vemos estos trajes, que esto me he dado cuenta de que, fíjate, llevamos ya como 20 minutos y me acabo de dar cuenta de que son fotos que has sacado, como bien tú has dicho antes, de street style. O sea, de gente que iba por la calle. Sí. Así. Bueno, hay que tener en cuenta que cuando la gente va a estos eventos, lo que busca es ser fotografiado también. Ah, ahora lo entiendo todo. Claro, entonces lo exageran todo. Entonces, no sirve para ver por dónde van a ir las tendencias, pero pasa como todo. O sea, cuánta gente dice, ay, pero es que esto que se ve la pasarela, luego la gente no se lo lleva. Es una manera de ver la tendencia. Esto me parece una catetada, ese comentario, de verdad. O sea, que eso no habéis entendido nada. ¿No? ¿El qué? De decir, ay, es que esto que estoy viendo en pasarela no me lo puedo poner para ir por la calle. Pero si es que no es para eso, hija. Claro. Si es una obra de arte. A ver, también, obra de arte tampoco, ¿no? Pero estás viendo hacia dónde va encaminada la tendencia, ¿no? Pues estás viendo el homeless ese que estábamos comentando. Pobre hombre, que igual, a ver, igual no da mil vueltas económicamente. Tío, a lo mejor es tío de una empresa, ¿eh? Eso te digo, que estamos aquí riéndonos. Pero no, él lleva ahí su bufandita y todo. Pues es una manera de decir, ostras, pues, ¿cómo puedo incorporar eso a mi vida diaria? Digamos como que la tendencia está exagerada. Y lleva bolsito, ¿eh? Cuidado. Claro. Ese elemento, el bolso masculino, es una realidad, ¿no? De hecho, yo llevo bolso. Ya, pero bueno, tú llevas tacones también, que no es una cosa como tradicionalmente. Pero ¿cuántos hombres ejecutivos llevan su bolsito negro? Llevan tacones, pero el tacón se lleva adentro. Oye, en Nueva York, en Nueva York llevarán tacones seguro. No sé, ni el jamón es de York, como decía la canción de... Qué horror de canción. Bueno, con lo del street style yo te lo decía por algo, fíjate. A ver. Porque yo, sin querer meter el dedo en la llaga jamás, tú sabes que Alicante es una ciudad difícil para llevar por la calle según qué tendencias. Porque claro, esto lo vemos en Nueva York y nos parece normal. Bueno, pero estas tendencias vienen como muy fáciles, ¿no? No sé, no sé. Porque como son tan neutras, vienen como súper fáciles. Además, algo que se me ha olvidado comentar, que estaba viendo la foto de Raúl, el talle se amplía hacia arriba, entonces resulta maravilloso para poder crearte tú una figura, porque recordemos que el ideal morfológico es el triángulo invertido, entonces puedes aprovechar... ¿Pero en hombres y en mujeres o solo en hombres? No, en hombres. Ah, vale. En mujeres es el reloj de arena. Ay, Dios, cuánta metáfora. Vale, el triángulo invertido, ¿no? Sí. Sí, el hombro muy ancho, ¿no? Y luego lo que es la cadera más estrechita, entonces nos ayuda a hacer esa figura. Eso lo entiendo. El talle más alto. He visto a un chico, y ya para terminar, porque siempre nos olvidamos de la cabeza, la cabeza es un elemento que puede decorarse de alguna manera. Te lo digo por el gorrete, por el gorrito que lleva ese chico, que también se llevan complementos en la cabeza, la boina, le hemos hablado, y muchas boinas son como las de nuestros antiguos abuelos, antiguos abuelos, nuestros abuelos, antiguos o modernos también, ¿por qué no? Que le llevaban en el campo la boina de toda la vida con su pitorrete aquí, y eso se ha redefinido, ¿no? Sí, fíjate que ahora es como que estamos volviendo más a lo tradicional, a lo que nunca pasa de moda, también tiene que ver con la evolución económica que estamos teniendo. ¿Ah, sí? Parece broma, pero no lo es. Yo no me he dado cuenta, ¿eh? Ahora que estamos yendo más hacia, digamos, un tono de vida mucho más austero, porque estamos yendo... Bueno, claro. Claro, porque vamos a entrar en una crisis económica. Pero Jordi, que acabamos de empezar el año. No quiero ir aquí de gurú. No, claro. Pero... Luego, como entremos en una crisis económica... Verás en qué jardín económico... O sea, ¿en qué jardín me estoy metiendo? Te vamos a poner estas imágenes. Pero, sí, sí. En plan... Tipo ahora mismo usted. Exacto, las predicciones de Jordi se han cumplido. Pues como estamos entrando en una crisis económica, ¿no? Pues que vamos hacia un mundo más austero, ¿no? ¿Más aún? Más. Claro, entonces las tendencias van encaminadas a eso. Recordemos que los grandes lobbies son los que generan todas las tendencias y todo. Claro. Dicen, vamos a... Y eso es lo que han dicho, que la boina... Justo, tiene que volver. Y el gorrete... También. ...es calado, que esto es de toda la vida. Que luego te lo quitas y te hace el peinado ahí como un poco raro. A mí no me gusta. No. Y es que fíjate que yo creo que los que se lo ponen es porque ese día no se han duchado y tienen el pelo sucio. Ay, puede ser. Es que es un gran recurso para el pelo sucio. Es como las mujeres que os ponéis coleta los días que tenéis... Tú sabes que yo nunca me pongo coleta. No, jamás. Es verdad. Jamás. Pero no sé por qué. Pero es una mujer muy limpia, ¿eh? Ahora que caigo. Sí, muy limpia y sobre todo limpia. No sabéis lo bien que huele, Mara. Bueno, lo intento, lo intento. Iba a tener una reflexión sobre los gorretes y ya se me ha olvidado. Claro, claro, como me has tirado un piropo, yo ya me pongo nerviosa. No sé qué iba a decir. Bueno, luego te lo digo. Vale. Gracias por haber venido y habernos hecho este repaso y este vaticinio de crisis próxima. Esto ya para que la gente vaya guardando latas de conservas en sus sultanos. Por si de acaso pasa algo. Algunas de estas tendencias yo no me las puedo poner porque hemos hablado de hombres, pero esperemos que nuestros espectadores hombres si ya hayan cogido nota muy bien y vayan elegantes como hay que ir por la calle. Te espero muy pronto de vuelta y con más cosas interesantes del mundo de la moda, de la elegancia que nos gusta. Y nosotros pues nos vamos a despedir. Mañana volveremos con más cosas interesantes de la comarca del Alacantí, con nuestro buen honor, nuestra higiene intachable. Así que espero que estéis del otro lado de la pantalla, ya sabéis, a las 7 y media. Os esperamos aquí en Alacantí Televisión. Pasad una buena tarde y mañana volvemos a vernos. Gracias. 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 Gracias.